Queridos estudiantes, en esta primera unidad trabajaremos todos los elementos de la estadística básica. Identificaremos conceptos estadísticos, reconoceremos tablas de distribución de frecuencias, realizaremos representaciones gráficas y conoceremos estadísticos como las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, las medidas de forma y las medidas de posicionamiento. Contaremos con algunos elementos en esta primera unidad, los encontrarás en estas etiquetas que se llaman para conocer, recursos de la actividad y por último actividades para realizar. Puedes accesar a estos elementos utilizando el mouse de tu computador. En actividades para conocer tienes la ruta de aprendizaje. Ella describe todos los procesos que debes realizar en esta primera unidad de trabajo. Contarás con otros recursos de la actividad como videos y presentaciones en PowerPoint. Deberás realizar algunos ejercicios que se describen en talleres que se proponen. De igual forma debes participar en un foro que corresponde a la importancia de la estadística en mi proceso de formación. Te invito a que participes activamente en esta unidad y cualquier duda que tengas te comuniques conmigo a través del foro que corresponde a Preguntas al Tutor. Bienvenido nuevamente. Gracias. Universidad Santo Tomás. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.